Hola, amigas y amigos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hay que vacunarse contra la ira, la indignación y la impotencia. Cuando uno lee o escucha las palabras del dictador Nicolás Maduro, sus mentiras se esparcen como el virus a medios en español, inglés, francés, apoyado por esa enorme red de cómplices internacionales y bots locales. Ayer domingo Maduro aseveró que más temprano que tarde van a aparecer las pruebas de cómo se sembró este coronavirus. Tendremos mañana, es decir, en el día de hoy, una jornada de trabajo y voy a presentar dos elementos interesantes, así que todos pendientes. Fin de la cita. Así lo hemos leído en el portal Caraota Digital. Además, Maduro, lavándose las manos, más no la intención, reclamó a Delsi Rodríguez, su vicepresidente, y quien está a cargo del manejo de la pandemia, y a Carlos Alvarado, su ministro de Salud, les reclamó y regañó por no cumplir con la orden que él, Maduro, dio en días pasados de hospitalizar a todos los enfermos. ¿En qué país vive este señor? ¿Por qué nueve personas no quieren salir de sus casas? ¿O es que no hay autoridad? ¿Deben ir a hospitalizarse porque en sus casas son fuentes de contagio? ¿O es que no se entiende? Eso dijo un Maduro muy, muy teatral. Pero es que ¿quién va a querer hospitalizarse en lugares donde no hay agua, luz, donde, preferiblemente por la censura, podría pasar de enfermo a fallecido sin que nadie se entere? ¿Se hospitalizaría a usted a sabiendas de que eso podría significar su muerte? Tanto médicos como personal sanitario se cuidan de reportar enfermos graves o sumar contagiados, sobre todo cuando el régimen quiere ofrecer una imagen victoriosa del manejo de la epidemia, contraria a lo que dice la realidad. Por boca del ministro de Comunicación del régimen, Jorge Rodríguez, nos enteramos, por ejemplo, que hasta el pasado domingo se habían realizado 181.335 pruebas para detectar casos de infección por coronavirus, lo que, aseguró Rodríguez, ponió a Venezuela en el primer lugar de América Latina con más estudios de este tipo, aplicados unos 6.000 por cada millón de estudiantes. Ahora, ¿de dónde vinieron estos test? ¿Dónde los han aplicado? ¿En qué zonas? ¿Dónde está resguardado ese registro? Solo para que usted tenga una dimensión de la mentira de Rodríguez. En Francia se realizaron apenas unos pocos más, alrededor de 200.000 test, y allí hay cerca de 14.000 fallecidos. Además, Jorge Rodríguez agregó que el pasado sábado 11 no se habían reportado nuevos casos de enfermedad. ¿Será que no se reportan para evitar la prisión? Bueno, bastante se ha dicho ya que se ha llevado a la cárcel o detenido a quienes informen lo contrario a esas cifras. Sin duda, Jorge Rodríguez sabe cómo sembrar el terror psicológico. Mientras, ayer domingo 12 se publicó la Gaceta Extraordinaria en la que se especifican las medidas. En uno de los considerando indican que persisten las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivaron la declaratoria del estado de excepción de alarma. A vida cuenta, la calamidad pública implica la epidemia mundial de la enfermedad coronavirus que causa el COVID-19, por lo que se requiere continuar adoptando medidas con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la seguridad y todos aquellos derechos reivindicados a las venezolanas y los venezolanos por la revolución bolivariana. Cita textual. Hay que ser cara dura para hablar de derechos reivindicados, cuando lo único que ha ocurrido en Venezuela ha sido el despojo de esos derechos a todos los venezolanos. Pero la demagogia de Maduro no queda allí. En la locución también emitió una advertencia para aquellos que mienten sobre la situación del COVID-19 en Venezuela. Dijo, Es terrorismo psicológico tratar de mentir. Es delito lo que ha hecho alguna gente. Cada quien se haga responsable de sus acciones. A buen entendedor, pocas palabras. Fin de la cita. Cada vez más confirmo la sospecha que tengo de que Nicolás Maduro proyecta a otros la verdadera imagen que tiene de sí mismo, de lo que sus funcionarios hacen. Ese terrorismo psicológico al que aluda y endilga unas veces a Estados Unidos, otras a Juan Guaidó, es lo que nos han aplicado a todos los venezolanos. Maduro y los Rodríguez, las dos caras del terrorismo psicológico en Venezuela, ha sido ese, justamente, su mayor delito. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos. El pasado viernes santo, el viernes 10 de abril, el destacado economista venezolano escribió en su cuenta de Twitter, agradecidos con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber extendido la suspensión de la licencia que tenían los bonistas del PDVSA 2020 hasta el 22 de julio. Con esta extensión, los bonistas no pueden ejecutar ninguna acción legal contra SIDGO. Y continuaba en otro tuit. Sin embargo, es necesario una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger los activos en transición. Hoy están protegidos por las sanciones, pero cuando llegue el gobierno de emergencia, las sanciones se van a eliminar y allí será necesaria la orden ejecutiva. ¿De qué está hablando el economista Grisanti? Vamos hasta la ciudad de Washington para conversar directamente con él. Alejandro, muchas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. César, muchísimas gracias a ti por la invitación. ¿En qué consisten estos bonos PDVSA 2020 de los que tanto se ha venido hablando y siempre en un contexto, por decirlo menos, polémico? Mira, efectivamente esos bonos fueron muy polémicos puesto que fue un refinanciamiento que intentó hacer Nicolás Maduro, el último refinanciamiento que intentó hacer Nicolás Maduro en el 2016. Y para intentar poner a los bonos en garantía cometió una ilegalidad, una ilegalidad porque no pasó por la asamblea, que fue el haber puesto las acciones de Citgo, el 50 más uno de las acciones de Citgo en garantía de estos bonos. Es por eso que la Unión, que esta licencia que aplaza de nuevo el tesoro americano, para que los bonistas no puedan tomar ese activo, es fundamental. Y aquí de nuevo creo que es necesario bajarnos un poco la historia. En 2016 se emite esos bonos y se pone en garantía Citgo. 2019 con el gobierno de Guaidó en abril, el gobierno no estaba preparado para afrontar, no había una licencia para poder defender a Citgo y hubo que pagar estos bonos. y en octubre, una vez que se puso la licencia en vigor, que la teníamos en un principio hasta el 22 de enero, se decidió ir a un litigio para buscar defender a Citgo. A ver, hay críticos a la gestión del presidente Guaidó, hay críticos a la gestión del procurador especial designado, el doctor José Ignacio Hernández, por el manejo de esta estrategia. Estos críticos, ¿quiénes son? ¿Qué intereses están defendiendo? Mira, posiblemente hay, hay por supuesto gente que viene y que ha venido trabajando con el tema de los bonistas que está en desacuerdo con que se haya, con que se haya, este, demandado la ilegalidad de estos bonos. Yo creo que, que eso es una posición, que una posición que puede ser, que puede ser válida desde el punto de vista de los intereses de los bonistas. Sin embargo, desde el punto de vista nacional, yo creo que es muy importante que cerremos filas si queremos proteger Citgo y que cerremos filas en este sentido de, de buscar, porque el litigio puede ser también una forma de negociación, de buscar una solución a estos bonos donde siempre consideremos la protección de Citgo como nuestra bandera y la protección de Citgo como nuestro norte. ¿Quiénes son estos famosos bonistas? Mira, los bonos los tiene casi todo en un porcentaje muy grande, de hecho, más del 50% en fondo inglés, ok, que se llama Ashmo. Aquí ha habido mucha especulación con que posiblemente estos bonos los tienen, este, los amigos y familiares del chavismo. Yo creo que no, tú tienes un altísimo porcentaje de estos, de estos bonos en propiedad de tres fondos de inversión, de tres fondos de inversión muy grandes. En el caso de Ashmoor, César Miguel, es justo decir que es un fondo institucional, es un fondo cuyos mayores ingresos los hacen bancos centrales del mundo, fondos de pensiones del mundo, etcétera. O sea, es un fondo que maneja los recursos de los bancos centrales y de los principales fondos de pensiones del mundo y por consiguiente ahí no están los amigos y familiares de los chavistas. Entonces tampoco, es un tema que ha sido muy polémico que de lado y lado se está intentando en un tira y encoge innecesario totalmente una situación que hay que llevarla a feliz término, que hay que negociarla, que hay que negociarla en favor de los intereses de la nación y esos intereses de la nación por supuesto es que Cidgo prevalezca como el principal activo de Venezuela en el extranjero. ¿De qué monto estamos hablando cuando hacemos referencia a estos PDVSA 2020? Mira, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. Aquí estamos y es un punto que yo he mantenido. Esto es el 1% del total de acreencias que tiene o que le damos de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Estamos hablando de un total de acreencias de 160.000 millones. El 1% de esas acreencias 1.600 millones son lo que representa este bono 2020 y es por eso César Miguel que es muy importante porque todo el resto de las acreencias van a intentar también irse o a demandarnos van a intentar embargar a Cidgo y embargar los activos venezolanos en el exterior y por eso la razón de mi tweet de mi segundo tweet una vez que nos estamos acercando a la transición una vez que nos estamos acercando posiblemente un gobierno de coalición o de emergencia nacional bueno en ese momento va a haber que eliminar las sanciones las sanciones son hoy lo que protegen los activos de Venezuela fuera sobre todo aquí en los Estados Unidos y por consiguiente cuando se eliminen esas sanciones va a hacer falta una orden ejecutiva que proteja ese activo mientras Venezuela finiquita un proceso de reestructuración de sus pasivos digamos que el departamento del tesoro le ha dado un periodo de gracia a estos bonos el periodo de gracia es de tres meses porque se vencería el próximo 22 de julio ¿qué puede ocurrir en estos tres meses Alejandro? mira se está ahorita en un litigio este litigio como todo lo en el mundo se viene retrasando se ha venido postergando por el tema del COVID-19 pero ahí hay un litigio que ha debido haber llegado a su finalización entre mayo y junio esperábamos nosotros que hubiera un veredicto si los bonos eran legales o ilegales o si Venezuela tenía que pagarlo eso se está llevando ante las cortes de Nueva York la posición de Venezuela por supuesto es que los bonos no cumplieron no pasaron por la asamblea nacional y por consiguiente son ilegales y una vez que se concluye ese litigio este se va a terminar de sacar este qué debe Venezuela en en cuanto a esa deuda y cómo la puede compensar Alejandro ya como como última pregunta estado vinculado de alguna manera este tema de los bonos los activos en el exterior los bienes con los que puede contar el gobierno interino que preside Juan Guaidó a efectos de esos dineros esos bienes utilizarlos ahora para superar la crisis entre otras que tiene nuestro país por el coronavirus qué ocurre con eso cuál es la verdadera intención que hay detrás del reclamo y en qué circunstancias se encuentra verdaderamente el gobierno de Juan Guaidó tiene o no tiene el dinero en el exterior para ayudar mira si existe efectivamente fondos congelados que están en el exterior eso de manera muy responsablemente hay que decirlo algunos fondos son de PDVSA otros del BANDES otros de la República otros del Banco Central esos son fondos que han venido estando congelados por diferentes motivos los que están en Estados Unidos están congelados por protección los que están en Europa porque no saben y en eso por ejemplo el Fondo Monetario Internacional ha sido muy claro que no sabe a qué gobierno reconocer cuál va a ser el gobierno que va a poder manejar esos fondos pero lo importante aquí o un primer punto fundamental es que no son fondos primero a libre disponibilidad y segundo que son fondos que hasta ahora se están manteniendo congelados para su protección yo creo que hay mucha gente queriendo hacer oposición hay por supuesto mucha gente intentando pescar en río revuelto siempre es muy fácil buscarle si uno tiene si una señora tiene unos ahorritos si una abuelita tiene unos ahorritos siempre va a haber alguien que diga mira cuál es el mejor uso que podemos hacer de esos ahorros pueden ser venezolanos en el extranjero pueden ser infraestructura hospitalaria etcétera yo personalmente creo César Miguel que la capacidad de gasto de este gobierno o del presidente Guaidó como presidente encargado que la capacidad del gasto del gobierno de transición hasta ahora es muy menguada es muy difícil es muy difícil que pueda traer soluciones y yo prefiero que ese dinero pueda ser usado eficientemente en el futuro para poder salir de la crisis que está que está azotando Venezuela en otras palabras si algo de eso entra al país y con Maduro todavía en Miraflores Maduro tendrá acceso a esos bienes a esos dineros por supuesto que puede tener Maduro acceso a esos dineros los recipientes de ese dinero que a lo mejor se quiera ayudar también pueden estar sujetos a sanciones por parte del régimen a persecución por parte del régimen y yo creo que lo lógico si no tienes ahorita las capacidades óptimas para poder traer soluciones y para poder usar eficientemente esos recursos en este caso César Miguel es Alejandro Grisanti el que habla yo prefiero que se queden ahorrados en esos fondos en el exterior para cuando venga la transición poderlo utilizar y realmente tener soluciones eficientes para los venezolanos Alejandro te agradezco mucho que nos hayas concedido estos minutos en el programa de hoy muchísimas gracias César Miguel a ti por la invitación era el doctor Alejandro Grisanti economista desde la ciudad de Washington una pequeña pausa y ya regresamos en estos tiempos de encierro por la pandemia y en medio de la incertidumbre cargados de preguntas de dudas de interrogantes nos volcamos sobre las redes y no siempre obtenemos la mejor información o la más prudente y sensata se nos habla de todo usamos mascarillas no usen la mascarilla ciertamente ha habido contradicciones en la información y recientemente hemos oído hablar de algo conocido como plasma convalesciente que por lo visto no es un tratamiento nuevo sino ya muy viejo pero que puede ser muy eficaz para tratar al coronavirus vamos a consultar una voz por demás autorizada vamos hasta Caracas donde está el doctor Jaime Torres médico internista jefe de la sección de infectología del instituto de medicina tropical de la universidad central de Venezuela doctor Torres muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy buenas tardes doctor Torres ¿qué es plasma convalesciente? bueno un poco como usted planteaba en la introducción el uso de plasma de convalesciente es algo que no es nada nuevo y que se ha utilizado desde hace muchísimas décadas cuando no había otras opciones de tratamiento en algunas enfermedades infecciosas en el caso del COVID-19 estamos como aprendiendo en el camino y muchas de las cosas que se están probando se está por ver su efectividad se ha se ha sugerido en base a algunas publicaciones de la experiencia en China original que los pacientes que recibían suero de individuos que habían sobrevivido a la infección evolucionaban mejor estamos hablando no de estudios bien conducidos prospectivos sino observaciones clínicas en algunos de los centros hospitalarios les pareció que eso era la tendencia que los pacientes que recibían estos sueros evolucionaban mejor que los que no los recibían pero hay una serie de el plasma es la parte de la sangre que queda después que usted separa todo lo que es celular usted somete por ejemplo a una centrífuga que es una manera de separar todo lo que es partículas de un líquido por sedimentación hace que todas se depositen en el fondo y el sobrenadante es lo que se llama plasma muy bien en el caso de la sangre estamos hablando de una persona que ya tuvo la enfermedad correcto y esa persona se supone que ya es inmune a la enfermedad bueno ese es un punto clave hoy sabemos que no que no todos los individuos que sobrevivían a la enfermedad hacen inmunidad hay un porcentaje de personas que queda que aunque sobrevivió no tiene niveles de anticuerpos detectables lo que se llaman técnicamente anticuerpos neutralizantes o sea si usted agarra el suero o el plasma de una persona que tiene anticuerpos en el laboratorio lo combina con el virus en este caso el virus productor de COVID y ve si se inactiva el virus eso se llama un anticuerpo neutralizado el problema es que no todos los individuos que sobreviven tienen títulos de anticuerpos lo suficientemente altos como para que puedan ser neutralizantes por eso para poder uno considerar la posibilidad de terapia con plasma de sobrevivientes lo primero que tiene que hacer es determinar si los anticuerpos de ese sobreviviente son lo suficientemente elevados en su concentración en el plasma como para que pudieran beneficiar al que recibe la transfusión muy bien ahora doctor torres pongamos que el plasma tiene los niveles neutralizantes suficientes se le inyecta ese plasma al al paciente con la enfermedad que ocurre bueno la idea es que usted le está suministrando lo que él no está produciendo todavía que son anticuerpos que pudieran unirse al virus que está circulando en su cuerpo o que está presente en algunas células y que este anticuerpo va a impedir que el virus se reproduzca y el efecto debería un tiempo relativamente corto en otras palabras en una persona que en cuestión de digamos de un día dos días uno debería ver una mejoría de algún tipo en el paciente y esos anticuerpos se mantienen por un periodo de semanas o sea no es necesario estarlos repitiendo regularmente porque la vida media de los anticuerpos que uno está utilizando son de varias semanas por lo menos en la sangre en medio de esta angustia y esta lucha contra reloj cuando la la enfermedad se expande a una velocidad tremenda en todo el planeta entre las terapias que se están aplicando para frenar la epidemia ¿qué peso está llevándose este del plasma convalesciente? ¿se le está dando mucho peso o poco? No, poco ha sido digamos una sugerencia están comenzando apenas a hacerse lo que se llaman protocolos clínicos o sea estudios diseñados para ver si realmente lo que uno cree es así y entonces la única manera de saber si un tratamiento específico tiene alguna ventaja es compararlo con el estándar de tratamiento sin utilizar esta nueva técnica o compararlo con un placebo o sea con algo que no tiene ningún efecto conocido y uno dice bueno yo quiero saber si esa persona que recibió mi producto en este caso el plasma sobreviviente y el que recibió apenas un placebo que no tiene anticuerpo que no tiene ninguna otra cosa que tiene efecto evolucionaron igual o no cuando yo lo sigo en el tiempo en la perspectiva porque los análisis retrospectivos a veces tienen digamos distorsiones no es fácil hacer el control de una serie de factores y lo que uno le pareciera haciendo un análisis retrospectivo no necesariamente se va a confirmar cuando uno hace un estudio bien diseñado para el futuro dada su experiencia en esta búsqueda desesperada de curas medicinas vacunas remedios dada su experiencia por donde deberíamos encaminarnos es una pregunta difícil fíjate cada semana tenemos como nuevas nuevos instructivos porque lo que estamos haciendo se encuentra que no es lo que creíamos hay personas que han dicho de una forma un poco filosófica que hoy estamos haciendo lo que mañana va a saber que es equivocado y que de eso iremos a aprender igual es difícil a veces evaluar en las circunstancias que se están enfrentando esquemas de tratamiento porque la presión misma del epidemia hace que haga lo que se pueda cuando uno en el tiempo obviamente surgirán algunas respuestas pero la digamos la vacuna probablemente es la solución ideal porque es la manera de que usted puede prevenir la infección masivamente en la población hay varios candidatos vacunales siendo evaluados en este momento pero no van a estar disponibles en menos de unos seis meses o si es que se hace todo aceleradamente de verdad que se estarán disponibles para el final de esta onda epidémica o si esta infección se estabiliza que no sabemos tampoco si esta infección va a quedarse nosotros en el tiempo como el caso de la gripe por ejemplo y en esos casos la vacuna va a ser útil porque no va a ser para controlar este epidemia inicial que ya la vivimos sino para impedir que se repita también en el futuro doctor Torres muchísimas gracias pues por concedernos estos minutos en el programa de hoy gracias era el doctor Jaime Torres jefe de la sección de infectología del instituto de medicina tropical de la universidad central de venezuela en caracas hacemos una pequeña pausa y ya regresamos el mundo todo está paralizado la gente las gentes están recluidas en sus casas y hay pocos automóviles en las calles así son las imágenes que vemos en todos los continentes en el caso venezolanos sin embargo hay pocos automóviles en las calles porque aparte del coronavirus la verdadera razón es que no hay gasolina y recién leíamos en la gran aldea esta este trabajo trabajo en tres partes cuya primera venía con este título porque un país petrolero no tiene reservas suficientes de gasolina para atender los requerimientos de movilización de personas e insumos la autora del trabajo es la ingeniero Celia Herrera directora de la escuela de ingeniería civil de la universidad central de venezuela y miembro de la sociedad venezolana de ingeniería de transporte y vialidad vamos hasta la ciudad de caracas para conversar con Celia Herrera Celia muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy a ustedes un placer Celia bien apuntas en el trabajo que mucho antes de la llegada del coronavirus ya nuestro país venía padeciendo una crisis bastante aguda de gasolina por supuesto la llegada del coronavirus parece que lo exacerba ¿por qué siendo ese país petrolero andamos ahora a pie? ¿por qué no tenemos gasolina? Bueno como bien apuntan los expertos y además refirieron el trabajo el asunto de fondo es la la degradación que ha sufrido la empresa PDVS que es además la empresa que monopoliza todo el comercio de todo el combustible a nivel nacional y como bien tú dices esto no es nada nuevo lo que ha hecho ahora es agudizarse el problema porque en regiones como los los Andes algunos estados como Zulia el problema de la gasolina es un problema que data de 2009 y que de manera progresiva cada vez se ha convertido en un problema más serio al punto de que si revisa las redes sociales para la fecha agricultores en algunas zonas han vuelto al uso de mulas de burros y hasta de carretas para poder trasladar sus insumos hasta los centros de comercialización la involución ha sido exageradamente grande y como bien refieres el problema no es de ahora lo que tenemos es una suma de un proceso de degradación que al día de hoy se convirtió en un llamado plan de abastecimiento de gasolina pero ya sabemos que eso se traduce simplemente en una forma de distribuir lo poco que hay según el criterio del que en este momento maneja el tema del suministro y la distribución de combustible en el país Celia apuntas acá en el trabajo que quizá una solución sea salir del monopolio de PDVSA y permitir que los privados traigan gasolina sin embargo el régimen parece que no está muy de acuerdo con esta idea nos hablan de que llega un buque pero los expertos ya dicen que el combustible que viene en ese buque no será suficiente sino para muy poco tiempo en todo caso es insólito que dependamos de buques que vienen del exterior es insólito que ese país petrolero que se ufanaba de tener la gasolina más barata del mundo casi regalada pues ahora la esté importando pero yendo a tu propuesta ¿cómo podría implementarse esto en manos privadas? Bueno fíjate lo tuvimos en algún momento si recuerdan en Venezuela había estaciones de gasolina de empresas privadas la Shell y otras tantas la última que recordamos la Texaco y era simplemente un sistema de un modelo de negocio con privados de manera tal que el Estado les suministraba el combustible por lo cual estas empresas además hacían los pagos correspondientes según las tarifas que se establecían y ellos en el libre mercado hacían la oferta del suministro de combustible este combustible se vendía a los precios del mercado y esa tasa además se va fijando como por la libre oferta y demanda que es lo que ocurre en la mayor parte del planeta al tiempo que estamos si revisan con el exceso de producción petrolera y la caída del consumo de gasolina por esta paralización que ha habido a nivel internacional por la cuarentena lo que se ha producido es la baja en el precio de los combustibles no así en Venezuela porque tenemos oficialmente una tarifa absurda pero la manera de conseguir ahora el combustible para muchos es ir al mercado negro y en el mercado negro se cotiza el litro de gasolina 4 dólares y para que tengan un nivel de comparación a la fecha en República Dominicana que es un país mucho más pequeño que el nuestro que además no es productor petrolero un litro de gasolina cuesta 0,83 dólares a ver la escasez de gasolina le ha servido de maravillas a un régimen que se engrasa en la corrupción en el mercado negro en la trácala hemos visto videos donde guardias nacionales cobran dólares para poderte dejar en algún puesto preferencial en la en la fila y después te cobran en dólares el litro de gasolina ¿quién puede oponerse a ese sistema de trácala y corrupción instaurado en la fuerza armada y por lo tanto en el mismo régimen? ¿cómo podría romperse esa situación Celia? mira una de las cosas a las que yo hago referencia casualmente en el artículo y en la que sigo insistiendo es que el problema de fondo solamente tiene una solución y es la la eficiente administración pública que tendríamos que tener y esa eficiente administración supone buenas herencias supone eficiencia supone recuperar la la credibilidad y la honestidad con ética con el ejercicio de una práctica de hechos tangibles con los cuales uno pueda cuantificar y decir bueno si esto ahora si va a cambiar el modelo de de abrir esto a unas empresas privadas incluso y ya lo estamos viendo en los rumores que se de algunas personas por las redes es que al final vengan sí ciertamente empresas privadas pero que sean las que favorecen a un grupete de amigos con una opacidad y con el manejo de unas cifras que no sabemos en qué forma y a dónde van nuestros recursos y volvamos quizá favoreciendo el caldo de cultivo para ahondar más en la corrupción que bien documentada tienen instituciones serias como es Transparencia Venezuela Celia ya como última pregunta vale decir que hay en esto una paradoja porque al régimen en medio de todo le ha venido de perlas la epidemia del coronavirus porque obligan a la gente a quedarse en casa la gente se ve obligada a recluirse y baja por supuesto entonces la actividad normal baja el consumo de gasolina mi última pregunta si no tuviéramos la reclusión por la epidemia si se tratase de estar llevando todavía la vida normal cuál sería la crisis entonces porque no hay gasolina cómo estaríamos en esas circunstancias la situación sería muy pero muy grave estaríamos hablando de la paralización del país porque no habría capacidad ni oportunidad para atender al parque automotor con todo lo mermado que está porque FABEMPA refiere que entre 2017 y 2018 hay un incremento de reducción hay un incremento en la paralización del parque automotor que ronda el 4.8% y tenemos una flota paralizada importante ya hace años por falta de repuesto por escasez de gasolina por la inseguridad ciudadana por una suma de factores que al final son parte de la misma crisis que está viviendo todo el país Celia muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy un placer Celia Herrera ingeniero es profesora titular en la facultad de ingeniería de la universidad central de venezuela una pequeña pausa y ya regresamos el coronavirus ha paralizado la vida económica la vida social ha paralizado todo en todo el mundo sin embargo hay actividades que por su propia inercia no pueden ser paralizadas hay ciertos procesos económicos que más lento que en otras oportunidades continúan su desarrollo hablemos por ejemplo del mercado inmobiliario cómo está el mercado inmobiliario en estos tiempos en los Estados Unidos en el sur de la Florida por ejemplo para ser un poco más específicos cómo quedo yo con los pagos con mis deudas es el momento de vender es el momento de comprar de qué forma el coronavirus también ha afectado el mercado inmobiliario vamos a consultar acá en la ciudad de Miami a Caterina Santana asesora inmobiliaria y fundadora de Santana Sales Group Caterina muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan grata como siempre Caterina en qué condiciones se encuentra el mercado inmobiliario en estos momentos bueno en estos momentos César Miguel nosotros seguimos trabajando y seguimos trabajando desde la casa y implementando nuevas técnicas por decirlo así con el tema de la tecnología bien en raíces de hecho está dentro de la lista de los negocios esenciales entonces seguimos entregando propiedades de manera virtual seguimos haciendo cierres y mostrando propiedades de manera virtual de hecho durante la cuarentena ya hemos entregado apartamentos rentas etcétera se sigue manejando pero obviamente en una escala más baja porque muchas personas están en sus casas y si no tienen la necesidad de hacerlo ya están esperando un poco a ver y se puede esperar porque por lo general en el mundo inmobiliario como en tantos otros del negocio y la especulación te dicen este es el momento de comprar o este es el momento de vender o no no puedes esperar ¿cómo están moviéndose esos tiempos en esta lentitud o paralización que nos ha impuesto el coronavirus? Sí, bueno depende hay personas que ya estaban dentro de un contrato y ese contrato debe seguir su curso por decirlo así mientras se permitan los tiempos ya sí no se puede progresar porque la ciudad por ponerte un ejemplo no nos da los reportes de las solvencias entonces habría que ser una extensión pero mientras las personas que están bajo contrato mientras el curso siga se continúa por decirlo así con ese contrato ahora las personas que estaban en el proceso a lo mejor de ver algo César Miguel y para comprar y todavía no estaban bajo contrato esas son algunas personas que están viendo cuándo es el mejor momento para seguir y es importante recalcar la gran diferencia que hay entre lo que está pasando ahorita versus lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera en ese momento era una crisis financiera donde era el sistema económico y el sistema financiero estaban enfermos realmente estaban sucediendo cosas muy malas dentro del sistema los cuales nos llevó a que muchas personas compraran propiedades sin que estuvieran calificadas y por lo tanto luego perdieron las propiedades y vino esta avalancha de remates bancarios en este momento la economía estaba muy estable teníamos el desempleo más bajo realmente se estaba moviendo muy bien todo y el sistema estaba totalmente sano fomos nosotros ahora los que nos enfermamos entonces esto es lo que nos lleva a tener esa incertidumbre que va a pasar en el mercado realmente muchas personas los vendedores siempre van a tener alguna necesidad de venderse también ya sea por un divorcio o porque la casa me queda pequeña porque no puedo ir con el pago siempre como que va a haber una necesidad entonces es el comprador el que tiene que aprovechar cuáles son esas necesidades del mercado para poder comprar si está calificado y conseguir un buen negocio en este momento evidentemente cuando salgamos de la pandemia todos los expertos dicen que el proceso de recuperación será lento no es que será de un día para otro y en esa lentitud vendrá algo dramático y es que la paralización de la economía ha afectado a muchas personas el índice de desempleo hay proyecciones de que puede llegar hasta el 30% lo cual son cifras escandalosas de qué manera ese mercado inmobiliario que está comprometido a futuro y estaba paralizado se va a ver afectado se va a afectar claro es difícil tener esa bolita más de cristal para saber qué es lo que va a pasar si consideramos que va a estar afectado por lo que acabas de decir y todo depende César Miguel de cuánto tiempo nos dure esto mientras más dure más vamos a estar afectados tenemos es algo interesante que en la Florida específicamente en Miami más del 60% de las compras se han realizado de contados con los clientes extranjeros de hecho ellos compran el 67% de contados y luego cuando compran con financiamiento dan una inicial importante entre un 35% y un 50% entonces Miami al tener esa ventaja de que tenemos un importante número de inversores extranjeros nos da un poquito de tranquilidad de que no dependemos de un mercado que está netamente endeudado o sea no es un mercado de que todo el mundo debe las propiedades y deben cifras muy altas en el caso de Miami yo creo que la recuperación podría ser un poco más rápida que en otros sitios donde la gran mayoría de las propiedades se las deben al banco en este caso hay muchas propiedades ya que están pagadas de contado o con una fuerte inicial lo que nos hace que las personas tengan su inversión comprometida y que a la vez no sea tan fácil como dejar de pagar la hipoteca y perder la propiedad bueno vamos a hablar vamos a hablar entonces de ese pequeño porcentaje afortunadamente como tú dices Catarina que está debiéndole al banco que está debiendo su hipoteca y en este momento todo está paralizado y él no está produciendo qué pasa con ese señor las entidades gubernamentales están alentando a los bancos y a los servidores de cobro que negocien de alguna forma con los dueños de propiedad pero no es nada obligatorio pero sí hay diferentes formas de negociar hay bancos que te están colocando están haciendo un stop de los pagos por decirlo así por los próximos tres meses pero tienen que tener mucho cuidado cuáles son las condiciones involucradas dentro de ese stop de los pagos César Miguel porque puede ser que al cuarto mes te toque pagar el monto completo entonces imagínate si el mortgage es dos mil dólares y no podías pagar dos mil dólares imagínate pagar seis mil en tres meses es muy importante que primero contacten a su banco porque no es que dejo de pagar y se solucionó todo tienen que ustedes como dueños de casa contactar a su banco y decirle cuál es la necesidad que tienen y el problema saben por qué pero comunicarlo que no pueden pagar la hipoteca ver qué opciones las tienen y hacer una negociación César Miguel y en esta negociación es importante que queden por escrito cuándo es su próximo primero los meses si le van a perdonar pagos puntuales por cuáles meses corresponde cuál será su próximo mes de pago cuál es el monto César Miguel de ese próximo mes porque ahí te vas a dar cuenta si te están sumando los meses que dejaste de pagar y te toca cuando se acabe este periodo o si te lo están sumando al final de la hipoteca que en teoría sería como que para las personas que realmente no puedan pagar sería lo más ventajoso poder sumarlo al final de la hipoteca también es importante negociar que no te van a hacer reportes a los buros de crédito negativos por estos meses que no estás pagando y que no te van a cobrar las penalidades de mora por estos meses que no te están pagando y todo eso tiene que quedar por escrito tienen que revisarlo si es un documento muy largo y no lo entienden entonces ya buscarse un abogado alguien que por favor los pueda asesorar para que luego no se lleven sorpresas con el tema de la falta de pago muy bien muy interesante e ilustrativa esta conversación contigo Caterina muchísimas gracias por darnos estos minutos gracias era gracias Caterina Santana ella es asesor inmobiliaria fundadora de Santana Sales Group y bien hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy muchísimas gracias por permitirnos estar allí y la invitación quede entonces para mañana para una nueva emisión de En Conexión y la invitación Gracias.